Mi casita no está terminada y los ingresos que tenemos no nos alcanzan y por eso le hemos pedido la ayuda al senador Alperovic. Estamos en Simoca, en el barrio Alfonsín. Vinimos con el senador Alperovic a visitar a Viviana Suárez. Está casada, es un matrimonio joven, tienen cuatro hijos. El único ingreso de esta familia son los trabajos temporarios del marido. Junto con el senador asumimos el compromiso de darle una mano, de arreglarle la casa. Él me va a traer los materiales y acá nosotros vamos a ayudar en la mano de obra, aquí con la familia. El senador recorre la provincia día a día, a lo largo y a lo ancho, llegando con este tipo de soluciones y es muy importante más hoy en día por cómo está la economía.